muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterrar oro de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace se centrará en mi blog que tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de que de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon fantástico colgate triple acción pasta de dientes dos unidades por 265 pero si compramos tres unidades nos vamos a llevar por el precio de dos y con el formato compras recurrente pues nos van a salir seis unidades por tan sólo cinco euros a más o menos unos 80 centimos la unidad que es un precio muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace hacéis clic a ese enlazo va a llevar hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías resto de carácticas y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podremos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí además donde pondré añadir a esta compra ya le añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con un nuevo 8 yo sea faltas dios